¡Feliz Navidad! Os deseo desde España, Málaga y desde mi buen giro a la querida que tengáis una feliz fiesta llenas de paz, amor y alegría y felicidad y que este año nuevo tengáis muchísimos éxitos en vuestra vida, tanto profesionales como personales y que el amor esté en vuestra vida repleto y lleno. ¡Feliz Navidad!